Eso, Ambiente B, ya lo saben, los domingos a las 9 de la mañana por TV Perú, canal 7. Vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque siempre en el mundo que tiene que ver con la ciencia, en esta ocasión les cuento, muchos seguramente ya lo saben, que en la frontera franco-suiza existe un laboratorio gigantesco que tiene un túnel de 27 kilómetros de largo donde se hacen colisionar partículas y es quizás uno de los proyectos más ambiciosos, más costosos también del ser humano e irónicamente es uno de las más grandes instalaciones que sirven para intentar explicar preguntas acerca de las partes más pequeñas que nos constituyen en la materia. Se llama el CERN, que es donde está contenido el LHC, que es también conocido como la máquina de Dios, el Large Hadron Collider, el colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones. Bueno, resulta que esta gran investigación, este gran laboratorio donde participan 20 países, también tiene una participación, en él también tiene una participación el Perú, desde hace ya algunos años hay un grupo de físicos peruanos que han venido trabajando en esta llamada la física de altas energías o de las partículas. Estamos hoy con la visita del doctor Alberto Gago, a quien agradecemos que finalmente lo hayamos podido atrapar, porque le hacía la broma que era más difícil que atrapar que el mismo bosón de Higgs. Hay gente muy ocupada, por cierto, así que le agradecemos que se tome un poco de tiempo para estar con nosotros y explicarnos un poco, porque siempre he creído que la labor del hombre de ciencia, así como es hacer sus investigaciones, es también procurar que la gente común y corriente como nosotros podamos comprender un poquito lo que ustedes hacen y la importancia de lo que ustedes hacen. A propósito, además de que hace unos días sé que ha habido una suerte de taller para físicos peruanos que es promovido por el CERN. Muchas gracias. Alberto, cuéntanos un poco de qué ha tratado todo esto. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación y yo feliz de poder contribuir un poco a ilustrar a la gente en lo que se hace en ciencia, en particular en mi área física de altas energías y en la PUC. Bueno, lo último que contabas es justo bien interesante a notar que del 6 al 19 de marzo pasado ha habido una escuela, una escuela de física de altas energías, donde han participado científicos de diversas partes del mundo. La escuela ha tocado temas, obviamente, de los resultados del gran colisionador de drones que has hablado. Ha tocado temas también como la cosmología, que están relacionados con la física de partículas. Ha tocado temas de rayos cósmicos, físicos de neutrinos. O sea, todos los temas, digamos, si quieres, más importantes. Y actuales del estudio de la física. Exactamente. Ahora, para poner un poco en contexto a la gente, cuando tú dices una escuela, se trata de una suerte de escuela itinerante, porque entiendo que en otros países también se ha realizado esta escuela con patrocinio del CERN. Claro. Que el CERN, les comento, es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, precisamente. Y lo interesante, creo que yo lo que hay que contarle a la gente, es que el hecho de que se produzca ese taller aquí en el Perú tiene una significancia importante. No se produce en cualquier país. Sin duda. Sin duda. Entonces voy a contar un poco, complementando todo y contestando de la última parte, que es muy importante. Este es una... O sea, primero es una escuela. Cuando es escuela, uno puede entender que no es escuela para niños, ¿no? Si no son escuela para chicos que ya están terminando su doctorado, o sea, o con suerte, algunos chicos de maestría también logran participar. O sea, gente que está en la frontera de la investigación, ¿no? Que todos están haciendo tesis de investigación, hasta postdoctorados. Los chicos que han ingresado al doctorado participan en la escuela. O sea, es una escuela de altísimo nivel. Esta se ha llevado por mucho tiempo ya en Europa, y desde el 2001 se trajo, debido a todo el desarrollo de altas energías en Latinoamérica, se trajo a Latinoamérica. Pero se empezó justamente por los países donde tienen más desarrollo, que es Brasil, México, Argentina. Y también se fue seleccionando países que estaban desarrollándose en esto, y que se están desarrollando, y que están mostrando un desarrollo evidente en altas energías. Ahí estamos nosotros. Exactamente. O sea, me refiero que es una muestra, o sea, es un reconocimiento implícito, digamos, de nuestro desarrollo. O sea, no hubiera venido acá si no hubiera nada. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro, claro. Ahora, un poco para que todos podamos ir entendiendo. Para empezar, ¿qué cosa es física de altas energías? ¿No? Y qué cosa se hace en este gran laboratorio en la frontera franco-suiza. Ya, o sea, para tratar de simplificarlo en los pocos minutos que tenemos, es este... Tú tienes los átomos, y en los átomos tienes los electrones, y tienes también dentro de los átomos tienes el núcleo, y en el núcleo tienes neutrones y protones. Entonces, si tú divides la materia en las partículas más pequeñas, vas a encontrar, por ejemplo, los quacks. Los electrones también son partículas indivisibles. Entonces, vas a tener un grupo limitado de partículas, así, lo que se llama elementales, que vienen a ser los componentes básicos de la materia. Y lo que hace este laboratorio, justamente, es tratar de romper protones para ver cómo se comportan estas partículas, o sea, las componentes básicos de la materia, y cómo estos interactúan entre sí, y cómo se comunican. O sea, cuando digo comunican, es cómo es la fuerza dinámica... ¿Cuál es la interacción? Esa es la palabra técnica, digamos, pero puedes ponerlo como cómo se comunican, ¿no? Como dos cargas eléctricas que se tienen fuerza eléctrica entre ellas, creo que todo el mundo más o menos lo ve, o el campo magnético, igualito tú lo ves ahí, ya, pero a nivel de fuerzas que no son percibibles, digamos, para el rango de nuestra percepción, de la percepción nuestra, ¿no? Un periódico humano pelado, digamos, desnudo. Si quieres, para nuestra percepción, ¿no? Como tú ves, o sea, son fuerzas que son de largo, de corto alcance, de tamaño nuclear, que no puedes percibirlas, ¿no? Ahora, esto nos interesa, entiendo, porque se intentan, además del hecho en sí, de la investigación, de responder a las preguntas, no solamente de cómo está constituida la parte más pequeña de la materia que nos constituye precisamente a nosotros, y también hay un componente de investigación acerca del comienzo del universo. Bueno, a ver, te cuento dos cosas. Una es definitivamente el experimento donde estamos involucrados, donde la PUC está involucrada, y que estamos involucrados, como tú bien dijiste, desde el 2004, o sea, bastante tiempo atrás. Alice. Alice, efectivamente. En ese experimento lo que se busca es recrear un estado en que, digamos, es, por ejemplo, ahora lo que tú tienes en el estado, digamos, normal de la materia, tú tienes a los neutrones y protones, y esos, imaginemos, están hechos de tres componentes, que son los quarks. Pero esos neutrones y protones tú los ves como un ente cohesionado, digamos, no lo ves separado, no ves los quarks separados, sino es un ente cohesionado. Entonces, lo que se busca, digamos, es de alguna forma calentar la materia con choques de iones muy pesados y muy alta energía, o sea, como calentar la materia hasta que estos quarks ya no estén así cohesionados unos con otros, sino estén todos como en estado libre. Y ese estado se supone que ha sido parte de la evolución del universo, o sea, ha debido atravesar por ese estado, digamos, que se llama sopa de quarks y gluones. Los gluones son como, digamos, si quieres, resortitos que unen, que se representan las fuerzas que unen estos quarks. Y esta sopa de quarks y gluones ha sido un estado que ha pasado definitivamente, digamos, en la evolución del universo. Exactamente, después del, digamos, microsegundos, después del Big Bang, este estado se ha debido dar antes de que aparezcan las cosas como las vemos ahora, digamos, las estrellas, los planetas, antes de que viste todo eso, las partículas no estaban como, tú lo ves los protones y neutrones juntos, sino estaban los quarks, así como una sopa, como una sopa, como te digo. Es la mejor representación. Claro, entonces a partir de todo eso se trataría de reconstruir ese proceso. Exactamente, y agrego algo, por ejemplo, la materia oscura. La materia oscura no es uno de los, digamos, principales objetivos. Alice no tiene ese objetivo, pero otros experimentos importantes del CERN sí tienen el objetivo de ver si es que pueden encontrar las partículas que son las responsables de la materia oscura. Claro, y la materia oscura que la compone el mayor porcentaje de la materia y sin embargo no la podemos observar. Exactamente, porque no interacciona electromagnéticamente, entonces no hay reflejo de luz, nada. O sea, sabemos que está ahí, que es lo que más hay, pero nadie ha podido verla. Sin embargo, como te digo, el LHC, digamos, está viendo si es que una teoría que predice, una teoría que se llama supersimetría, predice una partícula que podría ser candidata a materia oscura y la búsqueda del LHC también o del gran colisionador de andrones es ver si ve algo que pueda ser signo de materia oscura. Digamos, o sea, estoy contando algunos aspectos porque hay otros más. O sea, hay otros más. Estoy limitándome esos dos, uno relacionado conmigo y otro un poquito más popular, pero hay otros más. Claro, y en esta, solo para terminar, en esta escuela que acaba de ver han intervenido otras universidades, ¿entiendes? O solamente la católica. No, no, no. O sea, yo me tocó el papel de ser el director local de la escuela. Bueno, obviamente la relación con el CERN es, digamos, a través de la universidad, que el CERN me contactó a mí por debido a todo lo que habíamos hecho y dijo, y en general lo que se ha hecho en Altas Energías en el Perú, dijo, oye, vamos a hacer la escuela, ¿qué te parece? Me hablaron, me dijeron un poco a tomar esa responsabilidad y mi plan era involucrar a... Estudiantes de todas las universidades. No, no, claro, no hacerlo restrictivo. Claro, o sea, ha estado la PUC, UNI... Y la Universidad San Agustín de la equipa, ¿no? Y un profesor, y participó también un profesor de San Marcos, ¿no? Pero en general estaba abierto a todo el mundo, ¿no? Si no, era una cuestión ya monetaria también, ¿no? Y logística, ¿no? Solo para cerrar, Alberto, investigación localmente en el Perú, ¿qué tipo de apoyo hace falta para que se pueda seguir nutriendo a estos cerebros, ¿no? Como los que han participado... Yo creo que, o sea, yo creo que en verdad, o sea, si uno ve, digamos, la cantidad de dinero que hay que invertir, realmente, si lo ves comparativamente, no es tanto. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es la gran opuesta, que ya creo que el CONCITEC está dando algunos pasos, porque va a haber un proyecto, un concurso FinCIP, se supone, para investigación básica. O sea, digo pasos en el sentido que ya no se vea la investigación básica como algo ajeno al desarrollo del país. La investigación básica es la investigación de física... Como de la que te estoy contando, ¿no? O sea, y hay un montón de... Que no es directamente aplicable a un producto... Claro, que tú no la ves, y hay investigación básica que tú no le ves un producto directo, pero sin embargo es fundamental para el desarrollo. Entonces, se veía como que no era una prioridad invertir en eso. Es que es una visión un poco torpe nuestra, porque, bueno, obviamente, lamentablemente, no hemos tenido una cultura, digamos, de desarrollo muy buena en nuestro país. Y tampoco los recursos, muchos años, ¿no? Recién, recién, hace un tiempo que nos tenemos. También, pero digo, también, o sea, te digo yo, pues Alemania creo que después de la guerra sigue invirtiendo en física, ¿no? O sea, no, por decirte, Alemania después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que quiero decir es que los países de desarrollo se han aprendido hace un tiempo que el saber, o sea, el know-how, o sea, el conocimiento es poder, ¿no? Y eso no sabes tú que en qué momento va a derivarse en algo súper aplicado. O sea, lo que me refiero es que no es algo predecible, sin embargo, todo ese conocimiento no están invirtiendo. Es algo estratégico, digamos. Y finalmente, casi la mayoría de cosas que usamos hoy en día empezaron con ese tipo de investigación básica, ¿no? Exactamente, el láser, los celulares, cuando son las electropagnéticas. Toda la tecnología, la medicina, la tecnología espacial. Entonces no sabes tú, pues. Entonces, por eso es que no es, la investigación básica es una apuesta que no tienes certeza de qué va a terminar, pero sin embargo puede ser algo que, digamos, puede generar lo que se dice un breakthrough, o sea, me refiero a una cosa que va a cambiar el mundo. El internet, de hecho, el WWW fue hecho en el CERN con fines científicos, sin embargo el internet ha cambiado el mundo, ¿no? El WWW. Claro, ¿cada cuánto van al CERN con el ALIS, con el experimento peruano? Bueno, eso también va en función de los recursos, como dices tú, ¿no? O sea, pero típicamente, o sea, es al año mandar a un estudiante por lo menos 5 o 6 meses y que yo vaya por lo menos un par de veces en lo posible, ¿no? Y se quedan haciendo el experimento ahí. Y ahí cuando regresas, ¿el experimento queda en estampario? No, 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 para nada. Si no, lo que pasa es que todo se puede hacer con computadoras. O sea, no sé si me entiendes ahí. ¿Dónde sos bueno? Entonces, lo bueno es que, mira, parece mentira, pero por ejemplo la católica tiene un poderío en cómputo de 800 máquinas que tenemos a nuestra disposición para hacer todas estas cosas que te cuento, las colisiones de protón, protón, demandan una, digamos, capacidad de cómputo enorme. Y todo eso la universidad lo tiene. O sea, me refiero a que son las computadoras. Entonces, podemos tener un poder, digamos, de aporte significativo. Sin eso no hubiéramos podido hacer nada. Bueno, felicitamos, no solamente porque se está haciendo ese tipo de ciencia e investigación en el Perú, sino porque tú eres uno de los precursores, pues, ¿no? Tú eres el que ha sido el nexo, de hecho, con el CERN y que se sigan haciendo estas escuelas. Ojalá se continúe. Bueno, ojalá que avancemos más, ¿no? Muchas gracias, Alain. No, gracias, efectivamente. Regresamos, no se vayan, porque vamos a hablar del TPP, este tratado que amenaza a nuestra libertad en el Internet. Este fin de semana que viene se lleva a cabo una de las rondas que se va a llevar a cabo acá en el Perú de negociación a puerta cerrada entre el Perú y otros varios países. Les contamos al volver.